Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y acelerado, que nos permite estar conectados de forma permanente. Pero también nos exige estar disponibles las 24 horas, 7 días a la semana. El tema de los padres y los hijos, más o menos, así saben en dónde están y eso, pero también es un poco agobio, estén todo el rato pendientes, a ver si está este aquí, que le digo algo, si no le contestas. Pero ahora mismo tenemos que estar localizables las 24 horas del día y no entiendo por qué. Yo es que me localizan cuando yo quiero que me localicen, cuando no, no. A veces apetece desconectar, olvidarte, irte perdido de la sociedad y estar un poquito desaparecido. El hecho de estar siempre estresados nos impide pararnos a pensar en las consecuencias que acarrea nuestra vida diaria. Poco tiempo para uno mismo, desgaste psicológico e incluso problemas físicos son algunos de los efectos. Nervios, algún que otro problema de salud, porque al final todo repercute. Y bueno, incluso a veces te llega a repercutir en tu entorno, en tu familia. Tienes pocas horas el día para todo lo que hay que hacer. Entre el trabajo, la casa y las cosas, pues la verdad es que vamos a todo tren. Con tanto trabajo, vas para arriba, para abajo, también estás con el móvil que no paras, tienes que tratar de conectar con la gente, con los amigos, y es que llega el fin de semana y no te da tiempo ni a desconectar. Sigues con el trabajo y tus ocupaciones en la cabeza y llega el domingo y estás igual que si fuera el viernes y empiezas otra vez. Creo que nos lo tomamos con más estrés del que deberíamos. Si nos paráramos a pensar, pienso que podríamos llevarlo con más tranquilidad, pero nos hemos hecho a esto. Lo ideal es encontrar el equilibrio entre la vida laboral y social, y los ratos para desconectar de todo y dedicarnos a nosotros mismos.